Buenas noches, Gran Canaria, bienvenido y bienvenida. Este programa, el programa en personal, le recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8, la frecuencia modulada y como no, también a través de internet, www.canal3digital.com. Esta noche tenemos a Miriam Rodríguez González, gerente de la empresa Artenatur. Muy buenas noches Miriam. Hola, qué tal. Buenas noches, bienvenida. Hoy vamos a hablar de la empresa Artenatur, que está en Artenara. Y entonces Miriam es licenciada de Administración y Dirección de Empresas, se especializó en Empresas Turísticas y gestiona este negocio familiar desde hace varios años. Miriam, ¿en qué consiste tu trabajo? ¿Por qué te dedicas a ello? La formación es lo que ya he comentado, que te especializaste en Empresas Turísticas. Sí, bueno, yo hice Administración y Dirección de Empresas, el último año es el de la especialidad, hice Empresas Turísticas y estuve estudiando fuera y bueno, me he formado un poco también en idiomas para poder atender a nuestros huérpedes de la mejor manera. De las nacionalidades que visitan las casas cuevas en Artenara, tenemos de todo, ¿no? Sí, depende de la época del año. Si es en invierno, sobre todo son extranjeros, alemanes, austríacos, algún noruego también están empezando a venir y el resto del año canarios, básicamente. El resto del año canario. ¿Nos describe las casas cuevas? ¿Cómo son las casas cuevas? Pues nosotros tenemos ahora mismo tres casas, el caidero, el mimo y las margaritas y bueno, la particularidad elemental de las casas es que mantienen la temperatura constante todo el año. Entonces, es una gozada porque en verano a lo mejor en Artenara hay 35 grados y dentro de la cueva entre 17 y 20, entonces es muy agradable cuando entras. Y en invierno lo contrario, en invierno a lo mejor hay 7 grados y entras a la cueva y te da, parece que la cueva te abriga, ¿no? Está abriga, o sea que da igual la época del año que vayamos, que es una experiencia... Única. Única, ¿no? Para vivirlo. ¿Desde cuándo? Porque tu padre que ya falleció empezó con este tema, ¿no? Sí, él rehabilitó la primera casa en el 98, que era la casa de sus abuelos y un poco por dinamizar Artenara, por darlo a conocer, porque vinieran turistas al pueblo y eso comenzó en el 98 como hobby, lo llamaban el loco de Artenara. Porque tú no iba a querer ir a Artenara, a hacer turismo, ¿no? En aquella época. Pero bueno, se fue dando bien, rehabilitó otras casas y ahora mismo tenemos, ya yo creé la empresa, la hicimos Sociedad Limitada y ahora mismo tenemos los tres alojamientos. Tres alojamientos que son el caidero, el mimo y las margaritas. Sí. Toda ella con el distintivo de compromiso de calidad turística, CICTED. ¿Cómo se consigue este tema? ¿Trabajando? Sí, básicamente, sí. Y tiene mucho en cuenta el trato con el turista, que esté como en casa, ¿no? Que cuando llegue tenga todas las comodidades, que se le trate bien, que la casa tenga encanto, básicamente. Es un distintivo para empresas turísticas que lo conseguimos ya desde hace varios años y todos los años lo seguimos renovando. Lo seguimos renovando. ¿Y son exigentes este compromiso? ¿Qué te exige más? Pues la verdad es que tiene mucha burocracia, sí que pide mucho papel, mucho registro y en nuestro caso, que es una pyme, que básicamente lo llevo yo todo, a lo mejor tengo que hacer registro de objetos perdidos o cosas así que desde mi punto de vista no son tan útiles porque yo llamo cuando dejan algo en la casa, llamo al que se quedó y se lo doy. Eso lo doy. Entonces, están juntos, pero no revueltos. No revueltos. O sea, comparten la piscina, pero que después, la verdad, cada uno... Son dos casas. Cuentan todo con... También tienen todo lo que son los servicios de... Tienen una cocina, un microondas... Sí, sí. Si todas las casas tienen cocina, dos o tres dormitorios, dependiendo, el trader tiene tres. Salón y algunas tienen el comedor aparte y la cocina sí que está completamente equipada. El que va solo tiene que llevar la comida si no quiere comer en los restaurantes, que se come bastante bien. Sí, no, pero que bueno que de aquí de Las Palmas llevas tu comprita y estás arriba cuatro o cinco días y vienes con las pilas cargadas, que ese es el objetivo, ¿no? Sí, la mayor parte de la gente va a desconectar y a olvidarse. De todas maneras, para aquellas personas que quieran ir a Artena Tour, pueden dejar ahí el móvil que no va a tener cobertura y es lo bueno que tiene de si vas a estar en esa casa de cueva en Artena, desconecta. Sí, aunque bueno, cada vez más sí que nos piden internet, tenemos un router inalámbrico porque hay gente que trabaja, que tiene que contestar los correos y bueno, dentro de la cueva se tiene cobertura, en las terrazas sí hay para... Pero bueno, un poquito dedicar un poco, poquito tiempo al tema de internet, el trabajo, pero después también el tema de la piscina, Miriam, ¿cómo surgió el tema? Porque lo demandaban los usuarios o veías la necesidad de tener esa piscina como un atractivo. Básicamente por eso, sobre todo los meses de verano que van más canarios, sí que, hombre, es comprensible la temperatura en Artena Ara en verano es bastante elevada, entonces tener ese servicio adicional de piscina, tanto privada en la casa del caidero como compartida en el mismo y las margaritas, que además tienen hidromasaje, pues sí vimos que iba siendo una necesidad que cada verano se demandaban más y nos adentramos en esa aventura. En la aventura de la piscina, que ya la vimos también en el vídeo. ¿En dónde se sitúan las casas y por qué son especiales? O sea, yo llego a Artena Ara y es fácil llegar a las casas. Es fácil, de todas maneras yo les recibo siempre en la casa, con lo cual a lo mejor me suelen llamar cuando llegan al pueblo y yo les digo, pues sigue esta carretera y si no las voy a buscar, que es muy cerca, están a dos kilómetros y medio del centro, más o menos. ¿Y cuál fue la otra pregunta que me hiciste? Porque son especiales. Bueno, pues por lo que ya hemos hablado, porque son cuevas, porque están en un entorno privilegiado, Artena Ara es un pueblo precioso. Y se han mantenido la esencia porque están todas pintaditas de blanco, todas con sus detalles que vi de los manteles, de las cortinitas, todo ese tema. Sí, son muy rústicas, pero adaptándolas a las comodidades. Pero con sus comodidades, son rústicas, pero no te falta detalle, porque el tema mismo de la wifi, que decía, por si alguna persona, un residente o una residente necesita conectarse un momento a internet para consultar un correo electrónico, pues se conecta y después se apusona a la piscina. O también disfrutar del cielo que tiene Artena Ara desde el punto de vista de luminosidad, de estrellas. Sí, las noches en Artena Ara son especiales y los días también, porque tenemos numerosos senderos que patear, tenemos acusa seca, risco caído, el museo de Casas Cuevas, hay muchas cosas que en un fin de semana se pueden visitar tranquilamente. Si quieren profundizar, sí que ya necesitamos un par de días más, pero cosas como la puesta de sol desde Tamadaba son... Es algo que todo canario tiene que vivir una vez en la vida. Vivir una vez en la vida. ¿Qué ventaja tiene que la Casas Cuevas se encuentre en el pueblo más alto de la isla, en Artena Ara? Pues lo que dije, Artena Ara es un pueblo, somos privilegiados de estar arriba, estamos en el parque natural de Tamadaba, parque rural del Núcleo, reserva de la biosfera, estamos en un entorno natural. El que se queda en las casas puede visitar una quesería o hablar con un pastor, la gente en el pueblo es muy cercana, estamos todos deseando que venga alguien de fuera para enseñarles nuestra casa. Entonces es una experiencia distinta, que en dos días desconectan completamente de la rutina y se mezclan con las costumbres del campo que cada vez se pierden más. Se pierden más porque pasear por los senderos es algo envidiable, porque ahora estamos volviendo otra vez a lo que tenemos. O sea, que lo tenemos ahí y estamos ahora un poco empezando a valorar lo que tenemos y no tiene que venir nadie de fuera para decir qué potencialidades tiene Artena Ara porque las conocemos. Sí, sí, y todo está, es simplemente aprender a usarlo, siempre respetando el medio ambiente, pero es que tenemos muchísimas cosas de las que podemos disfrutar. Otro tema, ¿quiénes trabajan contigo y qué haces exactamente en la empresa? Básicamente estoy yo sola. Tú y tú. Sí, yo hago un poco de todo, desde las reservas hasta que si es un extranjero que llega de noche, pues voy al aeropuerto para que ellos me sigan con el coche y llevarlos a la casa. Durante la estancia, pues les llevo un día una botellita de vino, o limpio la piscina, o estoy con las plantas, o tengo que pintar si es época. Un poco de todo, los contratos con los trupeadores, reservas, voy a estar aquí. Voy a estar aquí en este medio de comunicación. Y los canarios solemos visitar este tipo de casa cueva, de enclave turístico. Cada vez más, yo creo que cada vez más se demanda el turismo rural. Y además te puedes llevar la bicicleta, ¿no? Hombre, y imaginarte nada, que solo ir a Tamadaba, aunque sea en carretera, es algo distinto, no estás aquí con tanto coche. Y además también potencia que los niños también cuiden el medio ambiente, caminen, hagan ejercicio. Y que conozcan, que conozcan la isla, que hay mucha gente que me llama y me pregunta cómo llegar a Artenara. Entonces son cosas que estamos a una hora, que no estamos tan lejos. Sí que se nota cuando estás ahí que estás completamente apartado del centro del ajetreo diario, pero tengo una horita de camino. Y no oyes ruido, sino te oyes tu propia voz. El silencio, y más en la cueva, que no se escucha nada. En la cueva que no se escucha nada, o sea que puedes llevar la... Y los senderos están habilitados, ¿no? Sí, 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 hay muchísimos senderos que patear en Artenara. Y los trajeros, cuando llegan, ¿qué te piden? ¿Qué hacen ellos? Pues ellos vienen bastante documentados. Es más, conocen la cumbre mejor que cualquier canario. Sí, sí, ya en sus guías turísticas les aparecen los restaurantes a los que ir, los sitios que visitar, museos, los senderos que recorrer, que les encanta. Sobre todo a los alemanes. Son muy... Sí, muy de patear, ¿no? Sí, son senderistas por naturaleza, yo creo. Sí. Y lo conocen todos. Así que les gusta mucho. Me suelen hablar del trato con la gente. Ayer mismo estaba en Las Margaritas, que hay dos alemanes y dos polacos. Y me estaban diciendo que están encantados con la cercanía que muestra la gente. De Artenara. Sí, de Artenara y del campo en general. Y del campo en general, sí, sí. Son gente amable, amable. Y sobre todo que si necesitan acompañarle a visitar algo, van y... Van, sí, o los llevan en el coche. Justo al lado de Las Margaritas, a 30 metros más o menos, hay una casa donde vive un señor mayor. Que siempre cuento la historia, pero es que me parece algo súper peculiar, ¿no? Que había una familia de alemanes, como con cinco niños, y la noche de Navidad la pasaron en Artenara y fueron a cenar a su casa. Sí. Los invitan y nosotros en Artenara estamos deseando que venga gente a valorar el pueblo también. Porque siempre somos los apartados, ¿no? El turista viene al sur y se olvida de las maravillas que tenemos en el centro. ¿Y cómo lo ves ahora el pueblo de Artenara respecto a otros años? Bueno, hasta ahora se ha potenciado su fortaleza, las fortalezas que tiene Artenara debido a tu vida lacrísimo puerto, eso. Lo que yo comentaba antes, a valorar lo que tenemos, el autóctono, lo que está ahí virgen. Porque no queremos que se modifique por la mano del hombre, ¿no? Hay mucha gente que tenía la casita heredada de los abuelos, que estaba abandonada, que sí, poco a poco están volviendo a rehabilitarla los fines de semana, a quedarse con la familia. Y también que la gente necesita una vía de escape, yo creo, ¿no? Sí. Que estamos tan metidos en la rutina. Sí, que tener la casita del campo cada vez gusta más. Artenara está preciosa, me encanta. Artenara, bien vale una visita, sobre todo las casas Cuevas del Caidero, el Mimo y las Margaritas, donde Miriam Rodríguez les atiende o las atiende durante todo el día. Tenemos ahí una imagen súper guapa, ¿eh? Esa es la casa Cueva del Caidero, que es la de mis bisabuelos. Sí. Tiene la estructura tal y como era en su época, con el patio en el centro y las habitaciones alrededor. Sí, 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 bonita. Sí, esa tiene piscina privada, tiene tres dormitorios, caben seis personas. Ahí tenemos una habitación con dos camas individuales, súper bonita. Me encanta también de la cabecera de las camas, ¿sabes? Los cabezales. Esta casa es la única que está pintada de blanco por dentro, que era como, bueno, la mayor parte de las casas está pintada por dar claridad, entre otras cosas. Las otras dos, el Mimo y las Margaritas, tienen la pared al descubierto y entonces te da más la sensación de estar dentro de la tierra. Sí, sí, qué bonita la habitación dormitoria. Poco a poco hemos ido descubriendo. Sí, el blanco y el azul como da la sensación de luz y de claridad y de amplitud, sobre todo. Bonito. Ese es el salón de la casa El Caidero. El Caidero, mira. El futbolín. El futbolín, que eso, qué detalle lo del futbolín, Miria, que no falte. Sobre todo en esta casa que van muchos grupos de amigos, como caben seis personas y hasta ocho, pues entre la barbacoa, la piscina y el futbolín ya tienen... El detalle del futbolín está simpático, simpático, sí. Y después el vino también, que tenemos vino también, ¿no? En Artenara. Sí, tenemos una pequeña bodeguita, un poco por lo mismo, por recuperar las tradiciones, que antes cada casa tenía su pequeño viñedo afuera. Pues recuperamos los viñedos de mis bisabuelos, incorporamos algunas variedades nuevas y bueno, hacemos un vino, una bodeguita pequeña al lado de la casa El Caidero, que es básicamente para los huéspedes y el pueblo. Tenemos ahí otro detalle de... Mira ahí el patio, súper bonito, se encanta. Esa piscina, no tenemos nada que envíe de ir al sur, porque aquí tenemos tranquilidad, ¿no? Sí, esa piscina... No bullicio como tenemos al sur, ¿no? Sí, sí, además esa piscina es privada en la casa de El Caidero. Sí, del Caidero. Tiene hidromasaje, como la de las otras dos casas y... Esa es El Caidero y el mismo y las margaritas comparten la piscina. Sí, sí. Mira qué detalle de la habitación. Esa ya es las margaritas. Sí, donde ahí está dentro de la cueva, dentro, en el interior de la tierra, ¿no? Ahí se aprecia más por lo que comenté antes, porque no está la pared pintada. Muy bonita, muy bonita. Le hemos dado un sellador para que no caiga tierrilla. Sí. Para que se fije toda la roca. Todo muy bonito. El dormitorio principal de las margaritas. El dormitorio, sí. El salón, cocina y comedor. Cocina y comedor. Mira, el detalle de las cortinas. Lo que decía antes, Miria. Miria confesiona esas cortinitas que tenemos en la cocina. También tiene su microondas. No le faltan detalles. Sobre todo, mira, qué bonito. Y sobre todo ese cielo azul, ¿no? Sí, en Artenara. La gente me habla hasta del olor cuando llega a la casa. Yo es que estoy acostumbrada, pero sí. Nada más bajarse del coche. ¡Mmm, qué rico huele! Lo percibe. El olor del campo. El detalle de las tumbonas, en la piscina. Es que no le falta detalle. No le falta detalle. Pues muy bien. Merece la pena. ¿Comenzaste la actividad entonces, realmente? La primera casa se rehabilitó en el 98. Sí. Y hicimos la sociedad en el 2008. Ya llevamos unos añitos a trabajar. Unos añitos. ¿Y la mayor ocupación en el verano o depende? Depende. Depende, ¿no? Sí que las estancias más largas suelen ser en invierno. Después, en verano, es turista local. Más bien de fin de semana o de cuatro o cinco días, puente. Y en agosto, que son las fiestas de Artenar, así que se ocupan. Sí, sí. Se ocupan. Además de las casas de turismo rural, tienen otros productos. El tema del vino. Vino, sí. Y miel también. Y miel. Antes, todas las casas tenían su, como comenté antes, su viñedo. Y también tenían su colmena. No solo para el consumo de la miel. Como medicina. Sino también como medicina. Ahora medio natural se utilizaba la miel, sí. Sí, un poco por recuperar las tradiciones. Sí, que también se está ahora potenciando los productos agrícolas. Sí, sí. Y los productos naturales. Naturales, sobre todo. El otro día escuchaba el concepto de agricultura lógica, ¿no? Que no tenemos el distintivo de que es ecológico, pero vamos, puedes ir a ver dónde están las colmenas, que están en Artenara, que es donde no pasa ningún coche. Sí, que no hay contaminación. Es más, de hecho, obtuvimos el primer premio de miel de cumbre hace unos años y mejor miel de Gran Canaria, porque es que es súper natural, no le hacemos nada, lo hacen todas las abejas. Está todo muy bien. ¿Es sencillo dedicarse a un trabajo como el tuyo, Miriam? Hombre, todo tiene sus ventajas e inconvenientes, ¿no? Así que yo soy autónoma, tenemos las ASL, como soy la administradora, soy autónoma, cada vez está más difícil para las autónomas, pero bueno, es difícil, pero ahí seguimos día a día y si te gusta lo que haces y es algo propio que... ¿Y cómo te conocen los usuarios, los extranjeros, a través de turoperadores o...? Pues la cosa está cambiando, hasta hace unos años era más bien por turoperadores, por portales web, cada vez más reservas directas a través de nuestra página web directa y por teléfono también, hay un poco de todo y el local, pues sí, pues básicamente por teléfono. Sí, y también el boca a boca también, a lo mejor, sí, el boca a boca oreja. Principalmente. Yo trabajo mucho en las redes sociales, en la página, pero al final te das cuenta de que el que viene es porque se quedó un primo o el cuñado. Sí, y habló muy bien de... aunque te pases un fin de semana, vayas un viernes por la tarde y luego vuelvas a casa el domingo, es como si hubiera estado una semana entonces, porque allí prácticamente como no tienes nada que hacer, sino el objetivo de descansar y disfrutar del paisaje, de la gastronomía ordenada, lo consigue, lo consigue, lo consigue más que estando una semana en el sur prácticamente, porque en el sur tenemos playa, pero aquí tenemos sol, tenemos gastronomía, tenemos piscina, tenemos todas las comodidades, senderos, llevamos la bicicleta, hacemos ejercicio, desconectamos y sobre todo los niños también nos o los abuelos también, las personas mayores. Y que no tienes un horario establecido, desayunas a la hora que quieres, si te apetece ir al pueblo a las 5 y a esa hora almuerzas porque te levantaste tarde, pues vas y habrá algún restaurante abierto, entonces vas un poco a tu aire y eso también te ayuda a desconecter. Y tú mismo te pones, te marcas tus objetivos, no estás exactamente pendiente de que el horario del desayuno, el almuerzo a tal hora, que tienes que levantarte y no quedarte dormido. ¿Qué proyectos de futuro tiene la empresa? Pues bueno, la idea es seguir incorporando otros alojamientos, Artenatur, y en Artenara hay muchas casas que están cerradas, que las familias solo van los fines de semana y a veces ni eso, a veces una vez al año en la fiesta, entonces sí que queremos que Artenara se empiece a moverse, se conozca un poco más. Y bueno, después también tenemos unos arbolitos que son avellanos, almendros, más bien de frutos secos, que están empezando, tendrán dos añitos o así, que en unos años ya empezarán a dar sus frutos y un poco potenciar también la agricultura lógica de la que hablábamos antes. Sí, porque en las tres casas, cueva, el caidero, el mismo y la margarita, ¿cuántas personas sería la ocupación? ¿De cuántas personas? En el caidero caben seis y hasta dos más en sofá y después mismo y margaritas, cada casa hace cuatro, cuatro plazas. Muy bien, muy bien. Serían ocho entre las dos. Ocho entre las dos y seis. Sí, muy bien. ¿Qué nos aporta un fin de semana unos días de Artenaturo, Miriam? Pues desconectar, claro, es descansar, es vivir en plena naturaleza, es disfrutar del cielo, de las costumbres de antes, hablar con un anciano que lleva viviendo toda su vida en el campo, que ve el campo de otra manera totalmente distinta, como lo ve alguien de la ciudad, que es sacrificado, pero muy gratificante. Merece la pena, ¿no? Sí, y bueno, después vivir en el centro de la tierra, dentro de la tierra y respirar esa tranquilidad, ese aire puro. ¿Y qué te llevas de esos turistas extranjeros que visitan Artenaturo? Pues ellos mismos te ayudan a valorar un poco más lo que tienes, ¿no? Porque ves cómo se ve desde fuera, cómo se aprecia todo lo que tenemos, cómo les encanta disfrutar de un día soleado en invierno, aunque sí te tengas que poner un abrigo, porque en Artenaturo hace frío, pero hace sol. Entonces, creas o no, eso solo te recarga las pilas. Sí, pero si ellos vienen de Noruega, compensa el clima y sugerencias que te proponen ellos. Pues muchos sí que me han dicho que no se me ocurra poner internet, porque entonces pierde el encanto. Por eso hemos puesto un router, el que quiere lo usa, el que quiere no. Sí, sí, sí. Porque lo objetivo es desconectarse. O sea, realmente, porque si no es que nos trasladamos de un sitio a otro para seguir trabajando. Sí, hay veces que es inevitable. Inevitable, sí, lo que comentabas antes. Que hacerlo, pero si quieres estar en contacto un poco y después disfrutar de la naturaleza, que es algo que desgraciadamente no lo hacemos con frecuencia, pues tienes la opción también. Y después también, ¿a los niños qué les recomendaría? ¿Y a las familias que vayan ahora a pasar ahora en el verano un fin de semana o una semanita? ¿Qué recomendaciones le das a las madres o a los padres para esos niños? Que les enseñen el campo. Muchas veces me llaman, no saben cómo llegar a Artenara o nunca han estado en Artenara o estuvieron hace 20 años. Que enseñen las cosas que nosotros tenemos, que no hay necesidad de irnos fuera sin conocer primero las potencialidades de nuestra isla. Y el centro de las islas es precioso. Hay muchísimas actividades para los niños. Pueden ir un día a patear, otro día en bici, otro día a ver los pueblitos del centro. Y después, si quieren quedarse en la casa, pues tenemos las piscinas. Que el acceso a las piscinas está cerrado por seguridad. En caso de que haya niños, chicos pueden cerrar la puerta y ya pueden estar tranquilos. Y básicamente eso, que muestren lo que tenemos en la isla. ¿Y de lo negativo de esta...? ¿Ves algo negativo en llevar toda esta gestión de la... que estás tú sola? Sí, y bueno, básicamente que es difícil porque... El tema de la burocracia, ¿no? Mencionabas antes para aquellas personas que tengan una casa cueva heredada. Para darle de alta, es una historia, hay que hacer muchísimo papel. Y no solo eso, sino que el concepto que ya tiene el extranjero desde fuera de Gran Canaria no es de campo y de naturaleza y montañas. Es sol y playa. Entonces, cambiar un poco ese concepto y no cambiarlo, sino ofrecerles algo más. Porque mucha gente que viene a las casas está una semana en las casas, mucho extranjero. Y una semana en el sur y a lo mejor otros días en Las Palmas, que quieren probarlo todo. Pero a mí se me cae el mundo cuando sé que hay gente que va al sur, que está en un todo incluido una semana y que ni siquiera va un día a recorrer el centro, ¿no? Y ver todo lo que tenemos. Está prácticamente todo el día en el hotel. Prácticamente con el todo incluido. Mientras que en Artenara te ofrecen las posibilidades de patear. Sí, e incluso al que no le guste patear, que vaya un día en la guagua. Que hay muchísimas guaguas que hacen rutas y que conozcan los pueblitos del centro que tienen su encanto también. El tema de la miel, porque la miel tiene también un distintivo de calidad, ¿dónde decías antes? No, la miel la tuvimos en el primer premio de miel de cumbre hace unos años en la Cata Insular. Y mejor miel de Gran Canaria, pero la producción es muy pequeñita. Básicamente damos un votito a la gente cuando se quedan las casas y tenemos miel en esa época. Y la vendemos en los supermercados del pueblo y algunos restaurantes. Algunos restaurantes. Para finalizar, ¿cómo se ponen las personas en contacto contigo? A través de la página web www.artenatur.com O por teléfono también, que lo atiendo yo directamente, es el 686-795-849. Pues nada, pues muchísimas gracias Miriam Rodríguez González por estar aquí. Gracias a usted. Gerente de Artenatur Sociedad Limitada. Merece la pena visitar las casas cuevas que gestiona Miriam Rodríguez en Artenara, que son tres, el Caidero, el Mimo y las Margaritas, todas con el distintivo de Compromiso de Calidad Turística CICTED y con todas las comodidades que ella ha remarcado en esta entrevista. Pues gracias, muchas gracias y suerte. Gracias a ustedes. Espero que la entrevista de Miriam les haya gustado y sobre todo recordar que esta entrevista es colgada en nuestro Facebook de Canal 13 Digital. Muy buenas noches, Gran Canaria.